Y vamos a empezar con la gráfica que ya todos ustedes conocen muy bien, que habla de la carga de la enfermedad a nivel país. Al día de hoy tenemos 68.620 casos confirmados. Vemos que el incremento de casos sigue acelerado. Tenemos la lista de las defunciones que ven ustedes ahí a su lado izquierdo. Y en primer lugar, el Valle de México, que incluye Ciudad de México y Estado de México, con 1963 y 846, que en conjunto nos dan el área con más casos de defunciones positivas en el país. Y lo que sigue es muy interesante, porque vean cómo los estados, Baja California, Tabasco y Sinaloa, han estado como intercambiando lugares en los últimos días, ¿verdad? Tabasco llegó a estar en tercer lugar. Hay luego Sinaloa, que había estado siendo las entidades federativas con una transmisión acelerada. Pero lo importante de esto es que está apareciendo por ahí Veracruz, que no había sido como de las principales, pero que ahorita se está colocando como una de las entidades con una transmisión más acelerada y por consiguiente críticas en el país. Gracias. Si ya vemos específicamente la carga de la enfermedad por SARS-CoV-2 en el estado de Nuevo León, tenemos que el día de hoy tenemos un total de 2.166 casos con un incremento del 2%, que son 51 casos más que el día previo. De esos 2.166 tenemos 892 confirmados por laboratorios privados, 67 confirmados por hospitales privados y 1.207 confirmados por el INDRE. Tenemos 10.445 casos negativos por el INDRE, 88 que aún son sospechosos y que pudieran evolucionar a positivos, a confirmados, dando un total de 11.740 totales confirmados por el INDRE. Todo esto nos da un gran total de 23.554 casos estudiados para COVID-19 en el estado de Nuevo León. En cuanto a las defunciones en el estado de Nuevo León, tenemos 82 defunciones. Hoy tenemos que decir que hay tres defunciones más en el estado y esto representa un incremento del 4% hasta el día de hoy. Vamos a ver también una gráfica que hemos venido presentando repetidamente, que es la gráfica o la curva de la incidencia diaria y la incidencia acumulada. En la acumulada, que son las barras verdes, van a ver ustedes que obviamente se incrementa porque vamos sumando los casos de un día a otro y entonces evidentemente cada día tenemos más casos. Entonces ese va a ser el comportamiento de la acumulada. Pero lo importante es que vean el de la diaria, como esas barritas rojas que se ven ahí, qué tan alto está esa barrita significa qué tan acelerada está la transmisión local. Y entonces ustedes vean cómo en las últimas dos semanas pasamos de lo que les había comentado yo previamente, de estar en los 20 y en los 30, pasamos a los 40, los 60 y en algunos días con más de 100 casos. Esa es la que nos va a marcar la pauta, la tabla de la incidencia diaria. Y ahorita estamos con una transmisión que aún es acelerada en el estado de Nuevo León. Vamos a seguir teniendo más casos, por lo tanto debemos de estar muy convencidos que tenemos que seguir con las medidas de prevención. ¿Cuáles? La sana distancia, no salir si no es absolutamente necesario. Si tienes que salir a trabajar, sales con tus precauciones y haces todas tus barreras de protección. La higiene de manos, que es la medida fundamental. Hablando específicamente de casos y de funciones distribuidos por los grupos etarios, tenemos que en el grupo de 60 años y más, es el grupo con más defunciones, no es el grupo con más número de casos, 334 casos con 48 defunciones. Luego sigue el grupo de 45, 59, que tiene también un número muy importante de defunciones, con 29 casos, pero tiene 571 casos confirmados. Y el grupo con la cantidad de casos mayor, es el grupo de 25 a 44 años con 963, afortunadamente con muy poquitas defunciones, que son 5, pero sí llama la atención el gran número de casos en este grupo de edad. Luego sigue el grupo de 19 a 24 con 197 casos, no tenemos defunciones, igual que en el grupo de 11 a 18 años, 59 casos sin defunciones, y el de 0 a 10, 42 casos con 0 defunciones. Estos tres grupos de personas más jóvenes, muy compatibles con lo que dice la literatura a nivel mundial, sin defunciones o con muy pocas defunciones. No así el grupo de 25 a 44 años, que es el que hace la gran diferencia en el Estado, porque se está comportando diferente a lo que se está reportando a nivel mundial. La distribución por género, 56% en el masculino y 44% en el femenino. Y cuando hablamos específicamente de lugar de residencia, vemos que tenemos un caso en Aldamas, Higueras, General Bravo, Abasolo, Anáhuac e Hidalgo. Tenemos 2 en General Terán, 3 en Sabinas Hidalgo, 4 en China, 7 en Suazo, Marín y Linares, 8 en Allende y en Galeana, 10 en Santiago, 12 en Ciénaga de Flores y Montemorelos, 13 en Salinas Victoria, 18 en El Carmen, Pesquería con 24, Cadereyta con 40. La totalidad de otros estados de la República son 54 casos, García con 63, Santa Catarina con 80, San Pedro con 104, San Nicolás con 125, Escobedo con 134, Juárez con 162, Apodaca 313, Guadalupe 437 y Montarrey con 513. Evidentemente, los municipios que son del área metropolitana o están más cercanos del área metropolitana, pues evidentemente son los que tienen mayor número de casos porque tienen la mayor densidad poblacional. También, hablando específicamente de los casos en asilos, tenemos Guadalupe con 74, Monterrey con 14 y se agrega uno en Santiago, un solo caso. Hospitalizados, 8 por ciento, ambulatorio 92 por ciento. Les vuelvo a recordar, mientras sigamos con esta distribución, los servicios de salud y la capacidad hospitalaria será suficiente para atender a la población. Entonces, hay que hacer lo posible porque sigamos con esta proporción para que nunca falte atención y camas para nuestros pacientes. Hablando específicamente de los pacientes que se encuentran hospitalizados en el estado por COVID-19, tenemos la siguiente distribución, tenemos 80 casos confirmados en personas de 60 años y más y 21 casos sospechosos. En el de 45 a 59 tenemos 46 confirmados y 16 sospechosos. En el de 25 a 44, 28 confirmados, 11 sospechosos. 19 a 24 años, 5 confirmados, un sospechoso. En el grupo de 11 a 18 no tenemos casos en este momento. Y en el de 0 a 10 tenemos 2 confirmados y 2 sospechosos. Para dar un total al día de hoy de 212 casos de personas que están hospitalizadas. Y si han, ustedes, la mayoría sé que ha estado muy al pendiente de esta conferencia o han estado presencialmente, vean cómo el número de pacientes hospitalizados se ha estado incrementando, ¿verdad? A como empezamos la pandemia, ahorita tenemos un número bastante grande, pero la capacidad del estado sigue siendo suficiente para esto. Respecto a las personas con COVID, esa es la curva de los hospitalizados, pero solo los confirmados, porque en la anterior vimos hospitalizados confirmados y hospitalizados sospechosos. En esta vemos solo los confirmados y vean cómo se ha estado incrementando exponencialmente hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado con las personas que se han enfermado de COVID-19 en el estado? Pues la mitad, el 50% y el 50% están recuperados y algunos en vías de recuperación. ¿Cómo estamos situados como estado a nivel país? Bueno, con las cifras del INDRE, Nuevo León está en el lugar número 19 con 1.149 casos. Y con las cifras estatales, donde como ustedes saben están incluidos todos los casos que se están presentando, estamos en el lugar número 7 con 2.166 casos. Y bueno, vamos a hablar lamentablemente de los tres casos que se agregan hoy a las defunciones en el estado de Nuevo León. Tenemos el primer caso, que es una paciente femenina de 56 años de edad, que falleció en un hospital público, los servicios de salud de Nuevo León, sin ninguna comorbilidad. El siguiente caso es una paciente también femenina de 84 años de edad, que falleció en el seguro social y como comorbilidades tenía diabetes, diabetes mellitus. El siguiente caso es un masculino de 60 años de edad, que también fallece en un hospital del seguro social, y este paciente como comorbilidades, hipertensión arterial y obesidad. Entonces, mis condolencias a las familias de estos pacientes. Estos pacientes son reales. Hay familias que perdieron a un familiar. Entonces, por favor, créanlo y hagan las medidas de prevención necesarias para protegerse a sí mismos y proteger a su familia. ¿Cómo están distribuidas las defunciones en Nuevo León? El 66% corresponde a pacientes masculinos y el 34% femeninos, para dar un total de 82%. Cuando vemos la distribución por institución en el estado, la gran parte o la mayor parte corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social, con 53%, los servicios de salud de Nuevo León con 17%, los hospitales privados con 6%, el hospital universitario con 2%, ISTE 2%, Sedena y Pemex con 1%. Y cuando vemos cómo están distribuidos por municipio, tenemos en el estado de Coahuila un caso que falleció aquí, pero era de Coahuila un solo caso, Santiago 1%, Montemorelos 1%, Santa Catarina 1%, igual que Ciénaga de Flores. Allende con 2 casos, igual que García y San Pedro, Pesquería y Cadereyta con 3%, Pesquería y Cadereyta con 3%, Escobedo con 4%, San Nicolás con 5%, Juárez con 7 casos, Zapodaca con 10%, Guadalupe con 17% y Monterrey con 22%. Entonces, vean cómo también son los municipios en los que más casos hay. A mayor número de casos, la posibilidad de que tengas defunciones, pues evidentemente está latente, y por eso estamos viendo estas cifras.